Y además esta canción va dedicada a Jimmy en México, a Exel y a Yoda Usándolo para ellos Él es extraña Band chica está muerta Y la pilota Y el salón de la justicia Nadie ya quiere hablar Y todo es callado, se es tú por parte Se acaban de enterar Y sin que va Y sin que está muerta Saldó a comprar el bar Estaba recostada De coches de electricidad Bajo el hidrógeno y murieron Estando por la ciudad Bajo el riego Que les separan A Band chica despegar Y sin que no se 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 despegar Mi padre y mi chica está muerta, salió a comprar en paz, estaba recostada de cables de medicina. Mi padre y mi chica está muerta, salió a comprar en paz. Mi padre y mi chica está muerta, salió a comprar en paz.